Música Estamos enfocados en la prevención y la promoción de salud y en ese sentido tenemos una unidad móvil que nos va a permitir realizar el test de VIH rápido con el objetivo de fortalecer la prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y por otro lado también fomentar la entrega de preservativos tanto masculinos como femeninos y educación sexual para ello tenemos dispuesto más de 300 test rápidos para este festival de Olmue por otro lado también tenemos más de 2000 preservativos tanto masculinos como femeninos para entregar a toda la comunidad que nos visita y por otro lado también tenemos dispuestos dos dispositivos móviles de ambulancia en el caso que se requiera Estamos muy orgullosos de presentar y compartir con ustedes nuestra clínica ginecológica móvil es primera vez que está para atención de público es una especie de box móvil para tomar PAP y en esta oportunidad también nos sirve para la toma de test VIH rápido tiene aire acondicionado, tiene la mejor tecnología, tiene privacidad todo lo que requerimos para que nuestras mujeres se hagan sus PAP y también para tener consejerías, tener educación y también hacer exámenes preventivos Este equipo, este equipamiento va a estar disponible para todos nuestros hospitales y todas nuestras comunas, de nuestras 18 comunas para que hagan estrategias, hagan trabajo con la comunidad que vaya lejos, que vaya a esas mujeres que les cuesta llegar, que les cuesta dejar su casa a sus seres queridos para poder empezar a cuidarse